¿Estas cosas? Bien, ya veo. Piensas que no tienen nada que ver contigo, ¿verdad? Que tú vas a tu armario por la mañana y coges, no sé, ese incómodo jersey azul, por ejemplo. Porque tratas de decirle al mundo que te tomas demasiado en serio a ti misma como para preocuparte de lo que llevar puesto, ¿no? Y lo que no sabes es que ese jersey no es solo azul, no es turquesa ni lapis lazuli, es azul cian. Y vives tan felizmente inconsciente del hecho de que en 2002 Oscar de la Renta sacó una colección de vestidos de color azul cian. Y más tarde, creo que fue Yves Saint Laurent, ¿no fue él quien sacó una colección de chaquetas militares de color azul cian? Creo que tenemos una por aquí. Y después, ese color apareció en las colecciones de ocho diseñadores de ropa distintos. ¿Para qué? Para después ser arrastrado hacia algún centrucho comercial y después filtrado hacia alguna trágica esquina donde tú, sin ninguna duda, lo pescaste en algún vertedero de rebajas. Sin embargo, querida, ese color representa millones de dólares en contables puestos de trabajo. Y resulta gracioso cuando tú piensas que tu decisión te exentó de la industria de la moda. Cuando de hecho estás llevando algo que fue seleccionado para ti, por la gente de esta habitación, dentro de un montón de estas cosas. ¿Claro? ¡No!